Vamos a continuar con una pieza que os va a presentar Diego García. En Atapuerca, donde vivo yo, pues es un pueblito, es muy famoso, pero es casi un barrio de Uruguay. Y se ha recuperado un humedad, donde vienen pájaros, pájaros que antes era impensable, que llegue, es increíble, ¿no? Lo llenas de agua y vienen pájaros, una cosa espectacular. Como todo lo que se hace en España, ha durado poco porque ya el trayecto del ave pasa al ave, el ave al País Vasco, así que se lo han cargado. Pero bueno, mientras ha durado, pues hemos tenido la suerte de ver a pájaros y aves como el zampomillín y el sombormujo, que son dos tipos de patos alucinantes. Y ayer, el otro día en un concierto de Madrid nos decían, que sepáis que el sombormujo lleva a las crías a la espalda, fíjate. Es decir, no sé si os interesa mucho, pero lo quería compartir con el chico. Lleva así a las patas, una cosa curiosa, ¿no? Y es nuestro homenaje en serio a las aves, a sus animales tan maravillosos. Y bueno, pues hemos intentado, así como hemos recreado el Mediterráneo, más o menos, pues vamos a intentar recrear la humedad. Ya os avisamos que no queda tan bien, ¿eh? No nos lo tengáis en cuenta, por favor, ¿eh? ¿Cómo lo hacemos? ¿Quieres apumar o como es? Es que me ha regalado Jorge esto el otro día y me gusta mucho. Lo hacemos solo, lo solemos hacer solo con esto, pero hoy hemos traído todos los reganos. Este dice que hay que hacer kirikiri, kirikima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!